Nos visita en esta oportunidad Paula Lozano, Secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas. Paula, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bien, Paula. Bueno, estamos justamente para charlar este proyecto o este esbozo de proyecto de reforma laboral que el gobierno quiere lanzar. Bueno, primero, antes que nada, ¿se habla, se la compara, se la critica, se la pone en un lugar que sería el símil de la reforma laboral brasileña? Digo, ¿es exagerado? ¿Podemos caracterizarla de esa manera o no está tan lejos de la realidad? No está lejos de la realidad. Realmente es un proyecto que, bueno, tal vez las personas que no tienen una formación jurídica, o sea, la persona sencilla que justamente va a trabajar, a veces no toma dimensión de la gravedad de algunas reformas porque, bueno, crítica se hace a todo muchas veces. Esta reforma directamente implica retroceder más de 50 años y desconocer algunas protecciones básicas que tienen los trabajadores en su relación laboral, que precisamente hace a la vida cotidiana, afecta, digamos, su vida, su familia y más. Entonces, no, no es exagerado. Es muy grave y arrasa con la ley de contrato de trabajo, con sus principales institutos. Bien. En las últimas semanas y un poco atrás también, el presidente y algunos funcionarios atacaban al foro laboral, a los abogados laboralistas, hablaban de esto, de la mafia del foro laboral. ¿De alguna manera preparaban el terreno para esto? Y ahora se entiende claramente, es como el corolario esto, ¿no? Preparar el terreno. Es como pasó en los 90, bueno, yo era chica, pero esto de esos programas televisivos que hablaban de Doña Rosa y desprestigiaban lo que eran los servicios públicos y fueron preparando el pasto para decir, bueno, todos los servicios públicos son ineficientes, el Estado gasta, ¿para qué? Para avalar las privatizaciones, ¿no? Esto es algo parecido. El decir que hacer un juicio implica una actitud de generar una industria supuesta o implica ser parte de una mafia, en realidad lo que pretende es generar en la sociedad un consenso para justamente lo que está mostrando este proyecto, que es la eliminación de ciertos derechos que son fundamentales, que tienen que ver, puedo enumerarlos, son muchísimos, pero bueno, empezamos con el clásico que es la jornada. La jornada de 8 horas, que implicó, bueno, desde los mártires de Chicago hasta las luchas que se ha dado el movimiento obrero a nivel mundial, con el proyecto, en sintonía con la reforma de Brasil, se pretende, digamos, eliminar lo que es el pago de las horas extraordinarias. De qué manera, en lugar de establecer el límite diario de jornada, hoy tenemos 8 o 48, la jornada diurna, que se puede extender a 9, acá lo que se crea es la posibilidad, a través de un acuerdo con los sindicatos, de generar un banco de horas. ¿Qué es un banco de horas? Bueno, que yo un día trabajo 10 horas, al otro día trabajo 6, al otro día 10, y voy, digamos, a futuro compensando esas horas que trabajé en exceso. Pero justamente eso lo que hace es descuidar la protección del derecho al descanso. Porque hay muchas normas en el derecho del trabajo que justamente lo que protegen es el cuerpo de la persona. Porque en el contrato de trabajo lo que se pone en juego es la propia persona, en definitiva. No es que yo compre una casa y bueno, la casa puede estar vieja, puede estar nueva, etc. En realidad es uno en su completud que pone en riesgo, digamos, su salud, tanto física y psíquica, al momento que pone a disposición la fuerza de trabajo. Entonces hay mucha normativa que apunta exclusivamente, por ejemplo, al descanso. Otra cuestión que se afecta es el tema de qué pasa cuando se genera la extinción del contrato por decisión patronal, es decir, el despido sin causa. Tema de indemnizaciones, ¿no? Tema de indemnización, pero lo quiero explicar así porque muchas veces se ve como indemnización número. Entonces la gente piensa, cobran mucho, cobran poco. Lo que ayer decía en un medio de comunicación, este ejemplo de que la PYMES quiebra por el juicio laboral. Es una, parecería una verdad instalada. Yo quiero ver estadísticas. La mayoría de las PYMES que quiebran obedecen a problemas de política macroeconómica. Si un sector de la economía está desfavorecido, ya sea por apertura de importaciones, ya sea por problemas tarifarios, bueno, todo lo que es sostener a sus empleados, digamos, con los derechos que corresponden, le va a generar más problemas. Pero porque en realidad tiene un problema vinculado a la posibilidad de desarrollar una actividad. Entonces el tema de que la PYMES quiebra por los juicios es una falacia. Y en ese sentido, el tema de la protección contra el despido arbitrario, en nuestra legislación es una protección, se llama tarifada. ¿Esto qué es? Se paga una indemnización que se tabula según el salario que tenés y la antigüedad. Podría ser otra protección, podríamos tener un sistema de estabilidad donde no se pueda despedir sin causa. Eso existe en otros países, que para mí sería más correcto. En realidad la posibilidad de despedir a alguien sin causa implica afectar el proyecto de vida del otro, dejar una familia sin sustento, etc. Nosotros tenemos la tarifada. Bueno, esa tarifada en este proyecto se pretende reducir la base de cálculo. Ya no se consideraría como salario todos los rubros que hoy componen el salario. Por ejemplo, las comisiones. Aquellos trabajadores que cobran un básico y cobran comisiones, esas comisiones no integrarían la base de cálculo. O las horas extraordinarias tampoco. O lo que son las gratificaciones. O el salario, o el sueldo anual complementario tampoco. ¿Eso qué hace? Que la indemnización que te van a pagar, en definitiva, tampoco te va a servir al momento del despido. Ahora, perdón, digo, uno de los conceptos que tiene la ley es, de alguna manera, equiparar la relación empleado-empleador. Si no me equivoco, tiene en su espíritu equipar a esa relación, y de alguna manera no es una relación igual. Hay cierta desigualdad que se plantea ya en la normativa vigente. Exacto. Es muy importante esto que decís. Porque la norma ataca institutos específicos, pero también hay un cambio filosófico. En el artículo 4, la ley de contrato de trabajo vigente, la 2744, que fue redactada por Centeno, cuyo autor está desaparecido en la noche de las corbatas, precisamente por ser abogado laboralista y por haber sido uno de los promotores de esta ley tan importante. En el artículo 4 se define al trabajo como toda actividad lícita humana, prestada a favor de quien puede dirigirla, mediante el pago de una remuneración. Se reafirma que primero hay una relación creativa, o sea, es la actividad creativa de la persona en sí, y luego hay una relación de intercambio económico. O sea, la ley de contrato de trabajo es profundamente humanista en el sentido. A este artículo, que ni la dictadura modificó, se le agrega ahora un párrafo que dice que debe entenderse la relación, esta actividad humana, como una relación de cooperación. Y que esa cooperación entre las partes hace surgir derechos y deberes, y toda la ejecución del contrato debe analizarse a la luz de la cooperación. ¿Eso qué significa? Justo lo que vos decís, es velar esa desigualdad que existe. Esa desigualdad que tiene que ver, no si un empleador es bueno o el trabajador cumple sus tareas, sino esa estructural. O sea, la persona que depende del salario va a aceptar cualquier condición en pos de poder tener un salario. Y el que puede organizar la producción va a imponer, porque tiene mayor poder objetivamente. Entonces, el derecho laboral, cuando surgió, que es una de las últimas ramas del derecho que surge, justamente reconoce esa asimetría. Las desigualdades que tienen las leyes laborales es para tratar de equilibrar un poco, porque nunca vas a equilibrar una desigualdad real, digamos. Es muy difícil regular la economía. Pero estas normas establecen como una compensación para equilibrar y permitir que las personas que trabajan también puedan ejercer sus derechos. Entonces, este artículo que se modifica, en realidad puede ser muy perjudicial, porque establece un valor que es totalmente opuesto a lo que guía a lo que es el derecho social y lo que está plasmado en los tratados internacionales también. Muy bien. Y, por ejemplo, se planteó, cuando el presidente habló en el Centro Cultural Kirchner, planteó una serie de... bueno, se planteó que justamente estas reformas se iban a avanzar en estas reformas con el sentido de generar trabajo, generar nuevos empleos, tenía que ver con un blanqueo patronal. Ahora, la crítica viene con que podría flexibilizar las condiciones de trabajo y las contrataciones y justamente ese blanqueo como una especie de condonación de deuda a una patronal que no necesariamente va a generar más empleo. Claro, pero acá se mezclan algunas cosas. La existencia de una política de blanqueo, entre comillas, puede ser buena si está hecha correctamente. ¿Qué significa blanqueo? Para el que no entiende. Es una situación que está irregular, tratar que se regularice. Bueno, hoy tenemos una norma que es la Ley 24.013, que justamente da la posea al trabajador que está trabajando sin registración, que eso significa en condiciones de total desprotección. Sin registración es sin obra social, sin ART, si tiene un accidente no lo cubre, o sea, lo cubre el empleador, pero si es insolvente, eso no. Sin aportes sindicales ni jubilación. Bueno, o sea, en una situación de absoluta precariedad, el que está recién registrado, hoy se puede intimar dando un plazo de 30 días para que el empleador cumpla con la registración y si no lo hace, ese trabajador que está sufriendo esa situación de tremenda discriminación tiene derecho a percibir ciertas multas que hacen las veces de una indemnización. Bueno, esta reforma le quita ese derecho al trabajador. Ya no puede ser quien recibe esa indemnización. ¿Por qué? Porque se dice que esas multas de la ley de empleo se las quedan los abogados. Otra gran falacia. O sea, es la persona que trabaja la que hoy se queda sin la minimización que tenía frente a una situación que es tan gravosa como lo que es trabajar en negro. Es uno de los grandes flagelos. O sea, no hay norma protectora si trabajas en negro. Toda esta normativa se cae si la persona no se la reconoce que está trabajando. Bueno, y además de eso, le quita esa posibilidad que sea el trabajador y pasa a ser el ANSES el que cobraría las multas y multas mucho menores, en realidad. Nada que ver los montos. Además, tal vez una especie de blanqueo, pero un blanqueo con condonación y eximisión de todo tipo de responsabilidad. Es decir, a partir de la vigencia de esa supuesta ley, si es que entra en vigencia, esperemos que no, da 180 días que prácticamente el empleador no tiene ningún tipo de sanción por haber tenido una persona tal vez muchísimo tiempo en negro. Estamos hablando de normas que infringen normas penales, es decir, de un daño grave. ¿Y va en contra incluso del derecho internacional o de los convenios? De todo. El tener trabajadores sin registrar es uno de los mayores incumplimientos laborales que puede existir. ¿Y podría existir algún tipo de acción internacional si Argentina no cumple con los convenios de ITE? Bueno, a ver, la semana pasada hubo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente por el incumplimiento de normas sindicales y laborales que está teniendo el Estado actualmente. Y en esa audiencia, la relatora en Derechos Económicos, Sociedades y Culturales le hizo una recomendación en la audiencia al Estado de respetar lo que se llama la no regresividad en materia laboral. Esto significa que a un nivel de derechos alcanzados se puede avanzar, pero no se puede retroceder. Esta norma, si se aprueba, es un retroceso, pero no a 20 años. En algunos casos, a 60 años para atrás. Bien. También se planteó la necesidad de reducir la cantidad de sindicatos, ¿sí? Digo, se habla de sindicatos que quizás no cumplieron en el último tiempo, no cumplen con cierta normativa, entonces por eso habría que quitarlos, eso iría en contra de la ley. Explícanos un poco. A ver, es todo parte de un mismo discurso que parecería que el foco, el problema está en los trabajadores y sus organizaciones. A ver, yo me pregunto, la cantidad de sindicatos que hay es la que los trabajadores y trabajadoras han elegido que hayan. En definitiva, yo también, si me preguntás, aspiraría a que haya un solo sindicato por actividad y que represente adecuadamente a los trabajadores, pero esos ideales de máxima. En realidad se pueden cumplir a partir de la organización libre de los trabajadores. No puede ser el Poder Ejecutivo el que imponga quien te organiza. En ese sentido, yo me pregunto, ¿por qué no se dice lo mismo respecto a las cámaras patronales? Hoy en cada actividad hay un montón de cámaras, cámaras medianas, pequeñas, entre ellas muchas veces no tienen acuerdos y de eso no se dice nada. Entonces hay una cuestión de sesgo ideológico, poner la mira en la cantidad de sindicatos que existen. Ya para conseguir una simple inscripción, esto tiene que quedar claro, no lo consigue cualquier sindicato, cuesta muchísimo. En muchas ocasiones ha sido la justicia la que después de un amparo otorga esto, después de una acción prevista en la norma. Entonces, si un sindicato no cumple la normativa vigente, el Estado tiene las herramientas que tuvo siempre. Pero acá estamos hablando de otra cuestión. Para ser justos también, si hay algún aspecto positivo, es que se extienden las licencias. Ah, sí, por supuesto. De los 144 artículos, hay dos artículos positivos. No sé, el porcentaje creo que es menos del 1%. Las licencias por paternidad se extiende a 15 días, o sea, 13 días más, cosa que celebramos porque es algo que siempre lo planteamos, inclusive tiene que haber una cuestión de género para ambos géneros, la posibilidad de estar presente cuando nace su hija o su hijo y que la mujer también esté un poco más tranquila en ese momento. Y también la otra reforma que es una mejora, pero son 30 días que podés tomarte por razones particulares, sin explicar, pero sin salario. Y puedo decir algo más antes de que termines, si es que vamos a terminar. Una de las grandes reformas perjudiciales es el tema de la tercerización. O sea, esta reforma en realidad lo que hace es modificar el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo, que frente a lo que es la tercerización, es decir, hacer actividad a través de otros, no asumir vos la responsabilidad por tus propios trabajadores. Bueno, contrata una empresa de limpieza para que haga la limpieza. Entonces, yo como empresa no registro a los trabajadores, nada, lo hace la otra empresa, yo contrato un servicio. Bueno, hoy de por sí nuestro país lo permite, pero establece lo que se llama la solidaridad. Si no se le cumple el salario de los trabajadores de limpieza, responden ambos. Bueno, la reforma directamente excluye taxativamente todas estas actividades que se llama secundarias, como es limpieza, informática, seguridad, mantenimiento, o sea, gastronomía, pone. Todas las típicas actividades que se suelen subcontratar. Eso es una de las peores cuestiones también de la reforma esta. Porque nosotros sabemos que en la tercerización y el trabajo no registrado es donde más accidentes hay, menos cumplimiento de las normas vigentes, etc. Y donde más mercado hay, ¿no? Porque al fin y al cabo la mayoría de los trabajadores están en negro y están tercerizados. Para resumir y para terminar, Paula, nos podés caracterizar en pocas palabras cómo ven ustedes desde la Asociación de Abogados Laboralistas este proyecto de reforma. Es una reforma que pretende desconocer la raíz del derecho laboral es absolutamente regresiva y nosotros consideramos que el movimiento obrero claramente tiene que oponerse a la pérdida de sus principales banderas y conquistas, ¿no? O sea, implica perder conquistas históricas, ¿no? Paula Lozano, Secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.